Eeeh ma Deríbame en mi data Ud, aunque por dentro lleve el diablo No estoy listo pa' la ta Ud, estoy puesto pa' los contrarios Deríbame en mi data Ud, aunque por dentro lleve el diablo No estoy listo pa' la ta Ud, estoy puesto pa' los contrarios Ud, aunque por dentro lleve el diablo And my beats on the track Purchase your tracks today Emma, su cuerpo en la caída Uy, aunque por dentro lleve el diablo No estoy listo pa' la otra Uy, estoy puesto pa' los contrarios Darímame en la caída Uy, aunque por dentro lleve el diablo No estoy listo pa' la otra Uy, estoy puesto pa' los contrarios Uy, estoy en la calle Purchase your tracks today Emma, su cuerpo en la caída Uy, aunque por dentro lleve el diablo No estoy listo pa' la otra Uy, estoy puesto pa' los contrarios Darímame en la caída Uy, aunque por dentro lleve el diablo Uy, estoy listo pa' la otra Uy, estoy puesto pa' los contrarios Uy, aunque por dentro lleve el diablo 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 Uy, aunque por dentro lleve el diablo